Ya llegó la compañera. Empezamos a trabajar con ellos hace ya tres años, perteneciendo al Cooking Team. Estamos en Monterrey actualmente trabajando en lo que viene siendo pescados y mariscos. Y ahorita vamos a hablarles un poquito de las recetas para que vayan poniendo atención más o menos de lo que vamos a preparar. Nos obsequiaron un mole, un mole poblano, muchas gracias. Vamos a trabajar unos camarones enmolados y vamos a trabajar un ceviche de pescado, pero va a traer un poquito de ceviche, va a traer callo, va a traer pulpo. Son diferentes productos y me gustaría que se pusieran al tanto. Aquí yo tengo mi marinadora, mi marinadora es marinadora Torrey, vamos a abrirla para que empiece a sacar todo el oxígeno. Y de este otro lado tengo en mi refrigerador todo el producto con el que voy a cocinar mi ceviche. Yo no tengo, ahora sí que bowl, no tengo rey, no tengo nada, yo lo tengo todo empacado al vacío. Lo trabajé hoy en la mañana y lo empaque al vacío. Qué bonita se ven las bolsas. Todo en mi empacadora al vacío de Torrey. Tenemos aquí con lo que voy a preparar mi producto. Tenemos aquí lo que viene siendo mi jugo de naranja y jugo de limón. Con esto vamos a curtir nuestro pescado. Y les voy también a decir qué más traemos de este lado. Tenemos un poco de camarón, filete. Bueno, aquí traemos, vamos a hacer una, pues ahora sí que una tipo reducción con mi producto. Vamos a empezar primero con la marinadora. ¿Les parece? Vamos a empezar a hablar del ceviche. El ceviche tengo aquí, pues mi tumbler. Es un tumbler de acero inoxidable de grado alimenticio. Este tumbler cuenta con unas paletas masajeadoras por dentro y tiene un empaque para que nuestra tapa de policarbonato pueda sellar bien. Tengo aquí camarón, tengo aquí este filete, ya viene empacado al vacío. Fue lo que hicimos hace rato. Y pues vamos a hablar también de nuestros excelentes y bonitos cuchillos que nos da aquí Torrey. Traemos aquí un mandador para abrir nuestras bolsas. Y vamos a empezar a hablar de nuestro pescado. Es un pescado de mojarra nacional. Es un pescado que lo pueden encontrar también de aquel lado. Es un pescado baby, un filete baby, un filete de mojarra baby. Vamos a abrirlo. Este es con el que nosotros trabajamos en Monterrey mucho. Es de Uruapan. Va toda nuestra marinadora. Vamos a ir rompiendo bolsitas y vamos a ir, pues ahora sí que desechando. Vamos a empezar con las proteínas, que de este lado metimos pescado. Vamos a meter también un poquito de callo de hacha. Callo de hacha hay cuatro diferentes tipos de callo. Este es este callo de hacha. Le llaman garra de tigre o garra de león. Tengo aquí también, vamos a abrirlo un poquito más. Le vamos a incorporar aquí nuestro callito de hacha. Vamos a agregarle pulpo también. Ya traemos todo nuestro producto, trabajando o procesando. Tengo nuestro marinado, que en este caso es clamato. Nosotros en Monterrey trabajamos mucho el clamato. Nosotros trabajamos mucho el pescado o el sazón de Sinaloa, que es el del Pacífico. Aquí vamos a agregarle clamato. Esto es clamato, con esto lo vamos a curtir. Este va a ser el líquido que va a traer. Le vamos a agregar un poquito de jugo de naranja. Traemos un poquito de jugo de naranja con jugo de limón. Son cítricos que con esto también vamos a curtir. Es una receta rica en cítricos. Vamos a agregarle un poquito de cilantro. De una vez ya vamos a empezar con nuestra verdura. Traemos cilantro, traemos tomate, traemos pepino, traemos tomate. También todo esto es verdura fresca. Cabe recalcar que lo hice en mi empacadora, el vacío de Torrey. Y pues lo interesante o lo padre es que dura hasta 12 veces más el producto, conforme lo estamos haciendo en nuestro establecimiento. Bueno, en este caso nos queda solamente el mango. Si se fijan es más práctico trabajar de esta forma. Además para almacenarlo pues es muchísimo más fácil, ¿no? Traemos mango y traemos un poquito de cebolla morada cortada en brunoise. ¿Alguien de ustedes ha probado el ceviche más o menos así de esta forma o no? ¿Sí? Bueno, pues es interesante, ¿no? Vamos a trabajarlo de esta forma. Y pues ya prácticamente ya traemos todo nuestro tumbler. Ya traemos todo el producto que vamos a marinar. En mi empacador, en mi marinadora, perdón. Ya traemos todo el producto aquí. Vamos a sazonarlo solamente con un poquito de pimienta y un poquito de sal en grano. A mí lo que me gusta hacer con la sal en grano es cortarla. Vamos a poner esto aquí. Es cortarla porque hay veces que el pedazo viene muy grande. Y a veces es desagradable, ¿no? Toparla en la boca y que vaya a pegar en algún diente o algo. Para esto pues ya tengo mis cuchillos aquí. El cuchillo del chef vamos a utilizar. Del 8. Y vamos a trabajar sobre nuestra salecita. Vamos a picarla, vamos a trabajarla. Vamos a aplastarla también. Y se lo vamos a incorporar a nuestro tumbler. Ya se lo incorporamos a nuestro tumbler. Le vamos a regalar un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta y vamos a cerrar. ¿Cómo lo vamos a cerrar o cómo lo vamos a marinar o cómo lo vamos a encurtir? Bueno, pues muy fácil. Tengo mi tapa de policarbonato que la voy a colocar con nuestra manguera. Esta manguera lo que va a hacer es empezar a sacar el vacío de nuestro tumbler. Ahí le pongo, ahora sí que hacer vacío. Y el tumbler en sí empieza luego a hacer el vacío. Si se fijan, ya se está cerrando. Ya no hay necesidad de ponerle alguna cerradura o algo por el estilo. Aquí lo que va a hacer al momento de sacar el vacío es abrir los poros de nuestro producto. Abre los poros de nuestro producto. Empieza a masajearse. Y ya una vez masajeado, pues ya es más fácil de curtir. Esto de ceviche podemos trabajar aquí 25 kilos de producto marinado. Y obviamente va a bajar mucho nuestro costo de reducción en cuanto a merma. Pero aquí lo interesante es que lo hacemos en segundos. Lo que nos tardamos 3 o 4 horas, o 6, 8 o 2 días, pues lo vamos a hacer aquí en minutos. El pescado, como es una proteína muy suave, muy sencilla, lo que va a hacer es hacerlo en menos tiempo. Si se fijan, ya la tapa empieza a agarrar una forma cóncava. No sé si se alcanza a ver de aquí. Ya la tapa empieza a agarrar una forma cóncava. Ya está haciendo todo el vacío, ya está chupado. Aquí lo que hago ya es desconectar mi manguera de vacío. Y voy a poner a masajear o a curtir nuestro pescado o nuestro producto. En este caso lo voy a colocar de esta forma. Le pongo masajeo. Y le vamos a poner 5 minutitos de rotación. Aquí lo que empieza a hacer es empezar a rotar todo nuestro producto. No sé si se alcanza a ver de ahí. Empieza a rotar todo nuestro producto y es como empieza a curtir. Y como se empieza a marinar. En este caso trae unas paletas masajeadoras, que es la que hace que esté en constante movimiento. Y esté haciéndose, lo más importante, un marinado homogéneo o uniforme, que es lo ideal de trabajar. De este otro lado ya tenemos camarones que nos regalaron nuestra gente de Sonora. Y vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a hacer una, no va a ser un fondo, va a ser, traemos cáscara y cabeza de camarón. Esta cáscara y cabeza de camarón la vamos a hervir para, pues ahora sí que reducir nuestro mole más bien. Ya tenemos la pasta del mole que nos regalaron. Vamos a poner un poquito de agua aquí. Ahí creo que ya está prendido. Y vamos a trabajar con un poquito de agua. Hay poca presión, pero nos esperamos. Mientras que se empieza a llenar esto, vamos a empezar a cortar nuestra cebolla. Vamos a empezar a cortar nuestra cebolla. Y el ceviche lo vamos a montar sobre un pepino. Ahorita va a ser una parte interesante, ¿no? La de trabajar con el pepino. Sí, por favor. Traigo cebolla morada. La cebolla morada la vamos a hacer, pues lo más corta posible para empezar a acitronarla. Y de esta forma, pues empezar a trabajar nuestro producto, ¿no? Ya tengo aquí nuestra cebollita morada. Se la vamos a quitar. Y vamos a hacer una preguntita para que esto se empiece a poner padre, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una preguntita ahí, algo interesante. Para los que van llegando, para los que acaban de llegar. ¿En qué estamos haciendo nuestro ceviche de pescado? ¿En qué estamos haciendo nuestro ceviche de pescado? ¿De a qué lado? ¿Perdón? Llama a mi compañera de a qué lado. En la marinadora. En la marinadora. ¿Y qué ventajas tiene mi marinadora? Hacerlo en un modo tradicional. Ah, pues que ella le va a dar el movimiento necesario para que se integren todos los ingredientes. ¿Sí? Ya tiene báscula. ¿A qué lado? ¿Qué más? Que es más rápido el proceso. ¿Perdón? Es más rápido el proceso para hacer el ceviche. Ok, ¿por qué? Porque tarda menos, tarda unos minutos y en otra ocasión tardaría más. Ok. Se la damos y ponemos un poquito. Y ahorita la siguiente pregunta sigue el señor de Toluca y sigue de aquel lado mi amiga. Sale en la siguiente pregunta y llevan mano ustedes dos. ¿Va? Vamos a trabajar la cebollita en brunoise. Vamos a trabajar y se fijan, es bien fácil. Gracias. Es bien fácil trabajarlo de esta forma. Porque pues tengo mi cuchillito bien afilado, ¿no? ¿Quién fuera yo para tener que estar trabajando en esta gran empresa? Vamos a ver cuál está más caliente. Y vamos a regalarle un poquito de aceite. El aceite lo hacemos de esta forma. Esta báscula, cabe recalcar que la vamos a encontrar en cualquier lado, entre 400 y 700 pesos. Ahorita yo traigo 7 que ya tenemos 5 solamente, 5, 6, 5, para regalar. Para regalar siempre y cuando pues estemos bien hacha del producto o bien metidos, ¿no? Bueno, traemos un poquito aquí de, ya traigo la cebolla citronando, tengo mi agua, va a empezar a hervir y le voy a agregar nuestra cáscara y nuestra cabeza de camarón. Para empezarle a dar un poquito de más sabor a nuestra agua y no sea una agua solamente sencilla, ¿no? Que sea un tipo fondo para no agregarle agua al mole y que traiga más sabor a pescado o a que traiga más sabor a camarón. Aquí tenemos ajonjolí también que le vamos a agregar ahorita en unos momentitos más. Esta, a ver, ahí está. Creo que ahí está ya lo más fuerte, ¿no? Y de este otro lado vamos a dar una limpiadita aquí a nuestra tabla para decirle cómo vamos a hacer nuestro pepino. Ya está el ceviche procesado y ya está trabajado. Nuestro ceviche ya está listo. Si se fijan, en cinco minutos lo hicimos. De estar preparando una cosa y de estar preparando otra y otra, pues ya me ganó. Entonces aquí lo interesante que voy a hacer es trabajarlo sobre un pepino, nuestro ceviche. Vamos a pelar nosotros bien nuestro pepino. Un buen pelador o bien un cuchillo si ya traemos un poquito de experiencia, pero aquí estamos viendo algo de amas de casa, que son unas masters en la cocina. Y pues se les va a facilitar más con un pelapapas, ¿no? Ya que tengamos nuestro pepino limpio, con la ayuda del cuchillo vamos a quitar esta parte, vamos a quitar esta otra. Y es bien interesante o bien importante hacerle una sentada al pepino. Aquí voy a hacerle una sentadita. ¿Sí? Y el pepino ya no se mueve. Entonces lo que voy a hacer aquí de esta forma es hacer esta. Dos. Ahí está. Y con la ayuda de una cuchara, aquí tengo un bowl abajo. Este bowl lo vamos a utilizar para hacer un bowl de desperdicios. Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar esto acá para que traigamos una buena presentación. Vamos a empezar a quitar con la ayuda de mi cuchillo de todo esto. Bien importante que entre más este delgado dejemos la cáscara, pues es mejor, se va a poder degustar más nuestro producto, ¿no? Aquí traemos así. Ya lo traemos de esta forma. Y esto lo vamos a dejar aquí, mientras yo sigo meneando mi cebollita, ¿no? La cebolla, ya tengo mi camarón limpio, como les comento de mis amigos de Sonora. Este no, yo creo que con eso está muy bien. ¿Cuántos somos? Ya somos suficientes. Perfecto, interesante. Y vamos a empezar a menear nuestros camarones. Aquí solamente le voy a agregar un poquito de pimienta. La cebolla está un poquito, le falta un poquito acitronar, pero con la ayuda del agua y con el mole, pues me va a ayudar a hacerlo más interesante o más atractivo. Seguimos de este lado con el pepino. Tengo limón aquí. Tengo limón ya libre. Lo que voy a hacer con el limón. Nosotros cuando empanizamos algún producto, nosotros empanizamos. ¿Qué fue esta? ¿Está bien? Nos vamos. ¿600 pesos? Estoy regalando 600 pesos en cada báscula. Y son de grado alimenticio, pues ¿qué más quieren? Para que se pongan abusados con las preguntas. Aquí lo que estoy haciendo con mi pepino, cuando hacemos nosotros en casa, cuando empanizamos, agarramos lo que viene siendo nuestra galleta, nuestra harina, después pasamos a nuestro huevo o a nuestro bate, y después empanizamos con galleta. Aquí yo voy a empanizar con limón y con chile en polvo. Estamos trabajando un pepinazo que va de acuerdo o vado con el ceviche. Esta ya la voy a retirar de aquí y la voy a colocar de esta forma. Mientras, voy a empezar a montar mi plato para el pepinazo. Vamos a tener dos, uno vacío y uno lleno. En este vamos a trabajar. Aquí yo tengo todo esto y pues vamos a mojar ahora sí que la parte de nuestro pepino, por todos los lados. Y vamos a empezarle a agregar chilito en polvo. Es una manera muy tradicional, muy rica. La trabajamos en Monterrey. Y pues la verdad es que es una de las mejores, ¿no? La trabajamos aquí. Y aquí voy a empezar a abrir nuestra válvula de vacío. Aquí lo que está haciendo es volver a agarrar otra vez el oxígeno y ya se están cerrando los polos del producto. Entonces ya prácticamente nuestro ceviche, ahora sí que ya lo tenemos listo, ¿no? Aquí vamos a poner todo nuestro pulso de desperdicios. Estos camaroncitos, ¿cómo van, Eugenia? Ya los camarones ya empiezan a agarrar un color rosadito, que pues es lo interesante. Acá en esta reducción que traemos le está faltando un poquito de sal y ya está a punto de hervir. Entonces en lo que hierve vamos a montar nuestro pepinazo. Esta tapa ya está lista. Esta tapa ya está lista, la vamos a pasar para acá. Para que en unos momentos el buen José Luis nos ayude a lavar. Terminando. Vamos a pasar todo nuestro ceviche aquí a nuestro bowl. Adelante, perdón. No tenemos un micrófono de aquel lado con la señora, por favor, tiene una duda. Un micrófono con la señora tiene una duda, no sé si... Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. No soy chef, soy ama de casa exclusivamente, pero vi que le agregaste mango. Ajá. Pero la textura del mango lo veo muy maduro. No sé si tenga algún objetivo para el sabor o para la textura, pero yo como ama de casa, yo le hubiera puesto un mango con una consistencia un poco más dura, ¿sí? Para que mantuviera... no se mezclara tanto con los demás ingredientes. ¿O tú tienes algún objetivo en especial? Yo lo pongo así para que al momento de que mi jugo de limón y mi jugo de naranja agarre el mismo sabor del mango, que esté como quien dice un poquito más aplastado, ¿sí me explico? Y que traiga ya los tres sabores del mango, del limón, del mango de limón y del jugo de naranja, que sean tres sabores en el mismo jugo de cocción, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, 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 no. Adelante. Ya está nuestra agua hirviendo, ya tenemos, pues ahora sí, como quien dice, no es fondo, pero pues es algo parecido. Le vamos a agregar nuestro mole. Tengo aquí mi mole y se lo voy a agregar con la ayuda de mi cuchara. Vamos a empezar a agregarle agua para que el mole se empiece a diluir. Vamos a empezar a hacer esto de esta forma. Y una vez que agarre este uniforme, vamos a montar nuestro pepinazo, que ya está por salir. Todo esto, si se fijan, es muy, muy fácil o muy sencillo, ya tenerlo o mantenerlo en unas bolsas de empacado al vacío, como las que en un momento, cuando empecé, empecé a trabajarlas, ¿no? Los camaroncitos, vamos a empezar ya a trabajar esto. Ya el camarón ya está cocido, la cocción del camarón es muy, 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 muy rápida, ¿no? Muy rápida, muy sencilla. Y ya se está haciendo la pastita. Vamos a ponerle un poquito más de agua, un poquito más de líquido, para que no sea tan cargado. A esto le agregamos cabeza de camarón, que le va a dar muy buen sabor, cáscara de camarón, las cáscaras de la cebolla morada, que es prácticamente los desperdicios que tenemos en cocina, y le estamos agregando un poquito de sal en grano y pimienta, ¿no? Obviamente, si tenemos algún romero, una hierbabuena, una albahaca en casa, pues va a ser muchísimo más rico, ¿no? Bueno, ya traemos esto de este lado. Sí, ¿qué pregunta quieres hacer, Eugenia? A ver, dime. Dime, ¿qué les queremos hacer de preguntas? ¿De dónde el señor de Toluca lleva mano y la compañera de allá? ¿De dónde es la marca Torrey? ¿Uno por allá? ¿Otro por allá? ¿No? ¿A quién le damos la palabra? ¿Ram? A ver, el señor. Mexicana. ¿Perdón? Mexicana. ¿Es mexicana? Sí, es mexicana, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿El norte? ¿De qué parte del norte? El que sigue, de este lado, la compañera. ¿Tú? Sí. Monterrey. Monterrey, ya la compañera se... Le llevó a hacer una pregunta muy fácil, muy sencilla, pero ahí va la segunda, ahí va la segunda. Díganme por lo menos cinco equipos que manejemos con Torrey. ¿Cinco? ¿La señora, por favor? Yo la escucho, yo la escucho, mientras estoy montando, estoy escuchando. Refrigeradores, básculas, batidoras, cuchillos y hornos. ¿Y qué, perdón? Hornos. No. ¿De este lado con el compañero? ¿Con el compañero? Ganó, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más, Chef? Aquí con el compañero de café. Son refrigeradores, cuchillos, termomix, licuadoras, básculas, cuchillos, ¿qué más? Termomix, 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 turbolicuadores, uno más me falta para terminar contigo y darte una de esas. Refrigeradores, cuchillos, básculas. Dásela ya al compañero, ya se la llevó. Se la llevó. Ya se la llevó. Ya traigo, vamos a regresar a la receta. Ya traigo el pepinazo. ¿Una más? Una más. Una pregunta. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a... Díganme al menos tres ejemplos, tres ejemplos de lo que puedo hacer en mi marinadora Torrey. Aquí con la señora. Marinar, 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 marinar el pescado como lo marinamos ahorita, sacar el aire, dejarlo en alto vacío y es más rápido. Díganme la respuesta, no la estoy captando, es que tengo mucho ruido. Ya me puse nerviosa, ya se me olvidó. Otra vez, por favor. Otra vez. Que se deja al alto vacío, está más rápido y como gira, le ayuda a penetrar más, bueno, a estar más rápido, ¿no? A marinar el pescado. ¿Qué más? ¿Cuántos productos? Que me diga al menos tres productos que podamos hacer en nuestra marinadora. Tres nada más. Pescado, carne, pescado, carne, pescado, carne. Esos son seis, pescado, carne, pescado, carne, pescado, carne, esos son seis. Carne de puerco, mariscos. Sí, se la damos, se la damos. Un aplauso, por favor. Se nos esmeró mucho y... Vamos, ya nos quedan cinco básculas y un cuchillo, ¿eh? Cinco básculas y un cuchillo. Díganme, por favor... ¿Perdón? Sí. Sí, sí, sí. Una báscula. Vamos a regalar esto aquí, así. Vamos a regalar esto acá. ¿Mande? Sí. Vamos a... Díganme o platíquenme. A ver, levante la mano, ¿quién tiene negocio? El señor de Toluca. ¿Qué negocio tiene? Restaurante. ¿Un restaurante? Perfecto. ¿Maneja equipos Torrey? Poco. ¿Cuáles? Refrigadores. Y horno. ¿Horno no tenemos? Bueno, uno no conserva. Hornea, tengo para pan. ¿Para pan? Sí. No manejamos hornos, manejamos refrigeradores, empacadoras, cierras, refrigeradoras. Y congeladores. Ok. Válido. Pero de este otro lado, ¿quién tiene negocio? ¿Quién? ¿La compañera de aquel lado? Hola. ¿Quién tiene equipos Torrey? Dígame, por favor, ¿tiene equipos Torrey? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué los utiliza? Es para cocinas, para cortar, pues, las parrillas. ¿Qué le parece si me dice solamente dos ejemplos en lo que puede trabajar nuestros equipos Torrey? Si yo le regalo un molino, ¿en qué puede trabajar ese molino? ¿Qué me puede hacer? La carne molida. ¿A qué, perdón? Carne molida. Ajá. ¿Una y el dos? Ah, para... ¿Cómo guacamole? ¿Guacamole? ¿Para cocinaadoras? No voy a decir nada, pero ahí pasó alguien a decirle la respuesta. Pero está bien, se la damos, se la damos por buena. Se la damos por buena. ¡Bravo, se la llevó! Necesito alguien que me diga, de este lado allá con la señora que me está viendo. Usted. Necesito que me diga cómo hice el ceviche y cuánto tiempo se tarda el ceviche en una forma tradicional y cuánto nos tardamos aquí. ¿Quién es? Sí. Ahí, 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 ahí. Con ella. Ahí está el micrófono. Bueno, nos tardamos cinco minutos y le puso mango y ocupó como base el pepino con chile y limón. Ajá. Y lleva camarones, pescado, cilantro, jitomate y mango, cebolla. ¿Usted cuánto tiempo se tardaría en su casa? ¿Cuánto tiempo se tardaría haciéndolo? Pues como unas dos horas más o menos. Dos horas y si lo hacemos en la marinadora o cuánto tiempo nos tardamos en nuestra marinadora. Cinco minutos. ¿Por qué? Porque es más rápido y lo hace al alto vacío y sazona todo. Se la damos por buena, mezcla homogéneamente, se está mezclando homogéneamente y estamos marinando uniforme y adecuadamente. Se la llevó, se la llevó. Necesitamos una voluntaria. Pásele, por favor. Otra más, otra más. ¿De qué lado? ¿Usted? ¿Usted? Al lado. ¿Vienes? ¿Tú? Sí. Vi que levantaste la mano y la bajaste así como que dijo sí o no. Pásele, por favor. Venga. Venga. De este lado. Tengo cuchara. Necesito que pruebe, que me pruebe, por favor, el pepinazo. Y me diga si realmente es un ceviche. Pásele de este lado. ¿Quiere un cuchillito? ¿Puede trabajar con ese o quiere otro? ¿Está bien ese? ¿Qué hicimos? Empanizar el pepino con chile en polvo. Después rellenarlo de ceviche, ceviche de callo de hacha, filete de pescado, pulpo. Y trabajamos pues las diferentes verduras. Para curtirlo utilizamos clamato, jugo de naranja, jugo de limón. ¿Me equivoco? Es todo, porque usted está notando la receta. Ya la vi desde hace rato. ¿Qué quieres probar? ¿Los camarones o quieres probar el pepinazo? Los camarones. ¿Los camarones? Adelante, compañera. Dicen que un mole sin ajonjolí no es mole. Pues le tuvimos que agregar un poquito de ajonjolí. Es un mole muy rico, no es un mole tan cargado. Es una pasta de mole muy, muy, muy sabrosa. Este que solamente la rebajamos con un poquito de caldo de camarón o con una reducción de camarón, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Es un ceviche que se tarda dos horas o tres horas en el refrigerador? No, y aparte yo pensé que el mango iba a desbaratarse, pero yo creo que el equipo no permitió, porque tradicionalmente lo dejamos dos horas o dos horas. Dos horas y media aproximadamente. Entonces no se desbarató el mango, como yo pensé que iba a pasar. ¿Y sabe por qué se desbarata el mango a las dos horas? Por el cítrico que contiene la naranja y el limón. Si lo hiciéramos en dos horas va a empezar a desaparecer nuestra pulpa de mango, ¿no? ¿Le gustó? ¿Le pareció? Perfecto. Ya usted tiene báscula, ¿verdad? Dale otra a la compañera, por favor. ¿Perdón? ¿Le gustó? Sí, bueno, sabe muy rico porque tiene la presencia del camarón. Aparte de que fue con el caldo, bueno, con… No se oye, dice que habla fuerte. Ah, que pues sí sabe muy rico, sabe bastante a camarón y aparte tiene el toque del mole. Ok. Y es algo muy curioso, nunca había probado. Muy rico, ¿no? Muy diferente. Nos quedan dos, nos queda una báscula y nos queda el cuchillo. Vamos a hacer la báscula y después continuamos con el cuchillo. Él o la que me diga con qué marca vengo, cuánto tiempo tengo trabajando con esta marca, ¿sí? Y de dónde vengo. Tres preguntas. Tres preguntas. Eugenia, ¿tú decides a quién? ¿Trabajas con Toro Rey? ¿Trabajo con quién? Un poquito más fuerte porque no estamos… Toro Rey. Ok. Llevas aproximadamente tres años y eres de Monterrey. Soy de Monterrey. ¿Cuánto tiempo tengo trabajando con Torrey? Tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿Has cuento? Sí, tres años. La ganó. Pásale. Pásale, pásale. Y nos queda algo muy bonito, algo muy padre, algo muy práctico. Es un cuchillo. Les voy a platicar un poquito del cuchillo. El cuchillo trae la hoja alemán. Esos son cuchillos alemanes que nosotros los tenemos. Torrey los tiene. Manejamos afiladores, manejamos un sinfín de cuchillos. Aquí los muchachos de Torrey me dicen, ten, ármate con tu kit. Alrededor de diez cuchillos con nuestro afilador. Este es un afilador. Les quiero platicar de mi afilador. Este lo tenemos como Annie Sharp. Un Annie Sharp que lo vamos a poner sobre algo plano. Bajo yo mi Annie Sharp. Ya no se mueve. Se mueve toda la mesa, pero no se mueve el Annie Sharp. Voy a afilar mi cuchillo. Solamente con tres veces que afile mi cuchillo, con eso tengo. No hay necesidad de estarlo afilando, afilando, afilando. ¿Perdón? ¿Esta o esta? ¿Esta? Esta la hacemos a un lado. ¿Ahí está bien? Ahí estamos bien. Tenemos nuestro Annie Sharp. Vamos a dar una limpiadita. Aquí tenemos nuestro Annie Sharp. Y solamente lo voy a pasar tres veces. No hay necesidad de tener una piedra para afilar o algo por el estilo. Tenemos un afilador súper, súper pequeño. Lo paso una vez. Lo paso dos veces. Lo paso tres veces, ¿no? Vamos a darle otra cuarta. Y ya tengo mi cuchillo con filo. ¿Cuál es el producto con el que más batallamos para cortar? Pues el tomate. Yo quisiera que pasaran a cortar el tomate, pero no nos dejan que corten. Yo quisiera que cortaran el tomate con nuestro afilador Annie Sharp. Ya después de tres pasadas lo tenemos nuevo. La chaira solamente la utilizamos para rectificar el filo del cuchillo. Ya solamente acomodo o rectifico el filo del cuchillo y con eso tengo, ¿no? Es muy fácil de trabajar. Pero lo más interesante, lo más interesante es que nos queda un cuchillo. Un bonito cuchillo de los que les acabo de platicar. ¿Sí? Este no me autorizaron regalarlo, pero yo lo voy a regalar. Muy probablemente, muy probablemente para la próxima expo no me llamen porque estoy regalando cosas que no. Pero bueno, yo regalé el Annie Sharp. No pasa nada, ni modo. Como dicen, es un riesgo a la vida. Vamos a regalar el cuchillo. Al que me diga cuánto tiempo tiene Torrey en el mercado. De este lado, a ver, para allá con el muchacho. 50 años. ¿Perdón? 50 años. 50 años. No, un poquitito menos. ¿Cuántos? Pásele, por favor, venga por su cuchillo. 40 años tenemos en el mercado. La señora anotó toda la receta del mole y anotó toda la receta del ceviche. Pásele, por favor. Y vamos a regalar para terminar el Annie Sharp. El Annie Sharp lo vamos a regalar. ¿Mande? No, no, no te escucho. Pásele, pásele, pásele. Háganse para acá, no pasa nada. No hacen nada las cámaras. Mire. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? No hay de qué. Vamos a regalar este, solamente que mi patrón ya me va a... Vamos a regalar nuestro afilador, Easy2Sharp, de Torrey. Este lo vamos a encontrar. ¿Cuánto pagan ustedes por una piedra para afilar? ¿Cuánto pagan por una chaira? ¿Cuánto pagan por eso? Un mundo de dinero, ¿sí? Yo solamente les quiero decir que este afilador se lo van a llevar por un precio súper barato. El compañero de corbata y camisa blanca lleva mano en la pregunta, ¿sí? Necesito que me digas el precio del afilador. ¿220 pesos? ¿Cuánto? ¿220? ¿220? No. ¿De este lado, la señora? ¿Cuánto? ¿120? ¿Se lo llevó la señora? ¿Se lo llevó la señora? 120 tenemos los afiladores en nuestros estantos, Reyes. Ahorita los invito a que pasen. Y muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Expo Restaurantes. Nos vemos si Dios quiere el próximo año. Con permiso.